¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Adelante! ¿Carmelo? ¡Bienvenido! ¿Tenías que hablar algo conmigo? Sí, sí. Siéntate ahí. Pero... ¡Siéntate ahí, coño! ¿Carmelo? Sí, siéntate, siéntate. Ah, ok. Ustedes... Cuando yo me comprometí con la mujer que hoy es mi esposa... Ustedes estuvieron ahí ese día de mi compromiso. Sí, sí. Cuando me fui a casar con ella... En el mismo lugar donde se casó Francisca Lachapel... Ah, sí. Ahí estuvieron ustedes. Y yo me cogí las flores. Sí. Yo las tomé y yo no... Sí. Cuando yo le metí el anillo a la... A la que es mi mujer... Ajá. Ahí estuvieron ustedes. Sí, sí, sí. Yo estaba... Ajá. Cuando la monté en el carro que nos vamos a celebrar la noche de nuestra luna de miel... Ajá. Ahí estuvieron ustedes. Sí, claro. Pero cuando yo estaba celebrando la luna de miel, ahí no estuvieron ustedes. No, no. Gracias. ¿Tú lo quisiste que fueran? No. Estábamos escuchando. No podía permitirles que estuvieran conmigo ahí... Ah. Porque ya ese es el momento íntimo. Sí. Pero cuando yo estaba con ella en la intimidad... Los llamé a cada uno de ustedes para decirles sí. Era como yo pensaba. Todo está en su sitio. ¿Qué pasó en la intimidad? ¿Qué pasó? ¿O tú no oíste los gritos? Ah. Ah. Hoy... Que me voy a separar de esa mujer con la que me casé... Quiero que también ustedes estén presentes. Ay, Dios. Ay, Dios. Qué mal. ¡Yuvelkis! ¡Yuvelkis! ¡Ay, mi amor! Siéntate ahí. Siéntame ahí. Mi amor y... Cállate y siéntate. Cállate y siéntate ahí. Mi amor. Esta mujer que ustedes... ¿Y qué hacen? Esta que ustedes ven ahí, que a mí me gusta. Sí, lo sabemos. Esta mujer me ha estado siendo infiel por dos años. ¿Eh? ¡Cállate! 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 ¡Porque no te puedo oír hablando! ¡Cállate! 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 ¡Te dije! ¡Cállate! ¡Tienes dos años! ¡Dos años! ¡Acostándoseme con el chofer! ¡Acostándose! ¡Yuvelkis! ¡Yuvelkis! ¡Siéntate ahí! ¡Siéntate, Yuvelkis! ¡Mi amor, pero...! ¡Yuvelkis, Pérez! ¡Digo...! ¡Yuvelkis! 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 ¡Yuvelkis Pérez! ¡Cállate! dos años acostándose con el chofer y yo yo como un macho estoico la he visto cuando se monta en el carro con él y la he seguido porque ella me dice voy para la feria y termina en San Isidro entonces yo no he querido llegar hasta allá y me he aguantado estos dos años ahí pero anoche tú te callas Nubelki anoche dije ya es justo que dos años después de estas dudas yo llegué a una conclusión con esto y por eso los invité a ustedes para que estén presentes en el momento en que yo deniguro a esta mujer cállate y siéntate esa mujer no merece la dignidad de un hombre que ha sido de corazón limpio de corazón limpio así que hazme el favor y llámame al chofer mi amor que te puedo cállate y no me expliques nada llámame al chofer 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 ay Dios mío bueno buenas tardes miren que de gracia miren aquí es aquí mi presente con este huevón ¿qué? o sea o sea o sea ustedes no entienden no con este con Camilo si yo lo he escuchado todo estaba ahí en la marquesina y lo he escuchado todo fuera palanca ¿qué más pues? ¿qué puedo yo hacer? sin hacer que decirle que usted tiene mucha razón tengo dos años tengo dos años ajá yendo con ella a una cabaña ajá tienes razón ay lo dijo pero usted no se ha preguntado y hasta los sacos míos esta familia yo me siento parte de esta familia y si voy a una cabaña con ella pero como le decía descarado argumentando mi parlamento cuando yo voy a una cabaña con esa joven que está ahí si ni yo le pongo la mano a ella ni ella me la pone a mí coño porque eso ajá déjalo que hable déjalo que hable ni yo le pongo la mano a ella ni ella me la pone a mí siempre que yo veo que esta relación yo soy un fanático yo soy fan de esa relación no tienen gusto a la mano de esa relación yo soy fan cada vez que yo veo que esa relación está cancaneando yo le digo Yuvelky tenemos que hablar ¿y dónde vamos a hablar? no podemos hablar en la compañía porque hay mucha gente no podemos hablar aquí en la casa porque usted se entera ¿dónde tengo que llevarla? a un sitio donde podamos argumentarnos ambos concentrarnos concentrarnos la llevo a una cabaña y le digo tiene que valorar ese hombre que tú tienes te siento que está cancaneando ese hombre que tú tienes tiene que valorar y la meto a la cabaña duramos dos horas y cuando esa mujer sale de esa cabaña cuando esa mujer sale de esa cabaña sí, 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 porque me da una pela sí, sí, sí le digo, le digo tú no vas a encontrar un hombre como ese tú sabes que tú sabes a lo que tú te dedicabas antes le conseguiste a ese hombre ya que ese hombre te rescató un hombre bueno un hombre honesto un hombre que ha sacado la cara por ti un hombre que te limpió ese hombre bueno, hay algunas costicas que todavía no le puedo decir ese hombre que tú tienes tiene que valorarlo y Jubecky cuando sale de esa cabaña sale remeniá mire y le pasa la palanca le pasa lo que yo siempre trato Camilo Camilo es un amigo un chofer que yo lo tengo desde antes de casarme y lo que hace es darmele consejo a la mujer que supiera todo el consejo que le doy yo a esa mujer a ti a ti te pido perdón delante de los mismos que estaban presentes cuando nos casamos y hoy que los invité porque quería separarme de ti delante de ellos te pido te pido que me perdones porque tú sabes tú sabes que yo te quiero mucho y te estás perdonado mi amor bueno digo perdóname a mí bueno está bien yo te voy a perdonar pero no te acostumbres no te acostumbres bueno pues ya entonces todo arreglado ya terminaste la reunión ya todo el proceso bueno pues está bien bueno el chofer vámonos espérate y para dónde van ustedes para una cabaña que seguís fortaleciendo este matrimonio hay muchos problemas hay muchos problemas que se refieren que se refiere a la cabaña lo que se refiere a la cabaña